¿Qué onda chavos? Soy Cat Noa y estoy aquí con la señorita Lady Sully Ay que se, y si que soy, por favor Hola, bueno chicos, antes de comentar, déjenme, digo antes de empezar a grabar Déjenme comentarles algo, ¿ok? Muchos de ustedes ya conocen la aplicación de Amino, así que, que bueno, si quieren entrar Les voy a dejar ahorita la explicación para que la vean, ¿ok? ¿Ok, Sully? Ok Ok Bueno chicos, ya estamos aquí en el Amino de Ladybug Y que sepan que, que, bueno, me contactaron los de Amino, ok, para hacer este video Para mostrarles esta comunidad que está, en verdad, súper grande Vean, ven aquí abajo, ok, vean, aquí están los miembros conectados Hay más de 800 miembros, hace rato que entré había más de 950 Y, o sea, varía un montón dependiendo del día Ven aquí chateando, ahí tomando encuestas, leyendo publicaciones, dando likes, no sé qué tanto O sea, 663 navegando y 800 conectados, o sea, es una locura aquí Les digo, si quieren saber cosas de Ladybug, aquí está muy bien para, para saber cosas sobre ello Y conocer gente, que, que aquí, les digo, hay un montonazo de gente Y vean, aquí hay un montón de cosas, ¿ok? Los titulares, yo, yo quería crear un chat aquí, ok, para que podamos chatear Pero, eh, se los voy a deber porque, para crear un chat, vean, necesito ser nivel 7 Y yo apenas soy nivel 2, vean, soy nivel 2, porque apenas entré Y soy nivel 2, que triste Pero la siguiente semana les voy a traer otro video, ok, en el cual les voy a hacer un chat Se los prometo, este, tal vez no sean este de Ladybug Pero, ya lo verán la próxima semana, ¿ok? Pero bueno, para que vean que también aquí hay chat Pueden entrar a cualquier chat a platicar Este de Marichat, los que aman Lady Noah Vean, entramos Y, aquí, aquí hay un montón de gente platicando Es lo que les digo Lo más reciente, chicos Yo acabo de crear una encuesta, ¿ok? Que es esta ¿De qué será el siguiente video de Ladybug? ¿ok? Voy a subir, aparte de este, voy a subir otro No sé si la próxima semana, dentro de 15 días Ya lo verán Pero quiero que ustedes vengan y voten, ¿ok? Quiero que voten aquí Si quieren que sea de Lukis de Minecraft, como este O que sea de Humanfall Flat ¿Se acuerdan que les gustaba un montón ese? Una vez nos vestimos así Bueno, Zully Yo también traería un video como yo, como Cat Noah Pero bueno, ya se dependerá de ustedes O en Roblox, ¿ok? Chicos, ustedes deciden de qué quieren que sea el siguiente video Está aquí Se vienen aquí a esta parte de lo más reciente, ¿ok? Y van a bajar Porque la encuesta la van a encontrar desde el día de ayer, ¿ok? Este video lo estoy grabando un día antes de que ustedes lo están viendo Así que bueno Y bueno, vean aquí Es que aquí hay un montón de cosas Hay cuestionarios Hay este... No sé O sea, ustedes pueden explorar aquí Porque hay un montón de cosas Y bueno, chicos El link para descargar el lámino Se los dejaré en la descripción Igual que el link para entrar aquí a este... A esta comunidad de Miraculous Ladybug Y bueno, si quieren entrar Pues aquí está, ¿ok? Chicos De hecho, ustedes también pueden crear sus chats Pueden crear... O sea Es una locura a mí, ¿no? Yo llevo más de un año usándolo No había entrado a esta comunidad de Ladybug hasta ahorita Pero es que cada comunidad es... Es... Es genial, chicos Entonces, bueno Les dejo yo en la descripción todo Y bueno Espero que voten aquí en mi encuesta Para yo saber de qué quieren el siguiente video, chicos Y bueno, ahora sí Vamos con los Lucky Blocks Porque quiero reventar a Zully O a Ladybug Bueno Yo una vez visto eso Espero que entren Y ahí los espero Déjenme cambiar los controles Porque no puedo correr Para que chismén con el Cat Noa Pogí Con el Cat Noa Con el Noa, Noa Cat Y bueno Eh... Ya sea que entren ahí Al grupo de Amino De... De Ladybug O al... Al mío Eh... Yo los estaré esperando ahí en los dos, ¿ok? Así que bueno Zully, ¿estás lista? ¡Listísima! Chicos, ya saben Carreras de Lucky Blocks El primero que llegue hasta allá Va a ser el ganador Ok Va a ser una carrera Pero al final Creo que hay PvP, Zully Eh... Pero eso va a contar también Es lo que no sé O la pura carrera ¿Tú qué dices? ¿Pura carrera o PvP? Podemos hacer la pura carrera Pausamos Y ya podemos regresar A equiparnos con nuestras cosas Y hacemos PvP Eh... Bueno Con lo que llevemos Pues... ¿Cómo, cómo? No te entendí Ah, porque si es de carreras Nada más vas a ir abriéndolos Y aunque no agarres nada Y si llegas allá Pues sin nada Pierdes la batalla Es por eso decía Regresar y equiparnos Ah... No, no, no Con lo que llegues hasta allá Nos metemos al PvP Con lo que lleves Sí, sí Dale, pues Bueno Estoy lista Vale, chicos Eh... Va a haber un episodio en mi canal Y uno en el de Zuli, ¿ok? Va a haber dos carrellitas Así que si quieren ver el de Zuli Pues ya saben Está en su canal Y estás lista Vayan, está bonito Takawai Está bonito Takawai Aún no lo grabamos Pero está bonito y está kawai Está bonito Takawai Vale, Zuli Cuando tú digas Tres Una, dos Ah, por cierto Lo de las muertes a la derecha Eh... No sé quién es Yajos Yacin Pero así estaba cuando lo descargamos Así que Bueno Y si nos quieren hacer un mapa Por cierto Lo pueden hacer en la 1.12 ¿Ok? Vamos a estar jugando solo lookies En la 1.12 Así que Sí, para que haya más batallas chidas Exactamente Y nos lo mandan en la 1.12 A los correos que tenemos Que tenemos de contacto abajo En la descripción Y ya Zuli Tres Dos Uno A correr Vale A correr, a correr, a correr A correr Me tocaron los lobitos Y el señor raro Y ahora A correr Uy Ay, estoy en una cárcel Vale, vale El sonido aquí Vale ¿Cómo que estás en una cárcel? ¿Cómo regreso a donde estaba? Oli Ah, no pusimos spawn point Vale, vale, vale Spa ¿Puedo hacer TP? Se me acaba de cambiar el teclado Haz TP Haz TP Bueno Ahí Con razón no podía correr ¿Cómo es spawn point? ¿Spawn point? Ahí está Solo pones spawn point Y listo Vale No, me acabo de llenar de cochinadas el inventario Fuera Fuera, fuera, fuera Vale, vale ¿Por qué no sé escribir spawn point? Sully, recuerda que esto es una carrera, eh El primero que gane llega Que sí, que sí El primero que llegue gana Ah, ah Sí, sí Ay, no Otra vez ¿Uh? Vale ¿Qué? ¿Qué? ¿Otra vez? ¡No, espérense! ¡Holo! Porque ya me morí ¿Ya te moriste? Sí ¿Cómo? ¿Por qué? Ya puedes morirme Estoy esperando ahogarme Porque no me puedo salir de aquí Ah, muy bien No, pues Sully Sully vas muy bien, eh Sí ¿Qué haces allá? Tratando de salir ¿Cómo salgo? A ver Te podría ayudar Ah, mira Tengo esto ¡Oh! Me voy Me voy Ya se hizo noche ¡No! ¡Tan, tan, tan! ¡Oh! Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre Corre, corre Me bugué Pero si ya me alcanzaste Casi, casi ¡Holo! ¿Esto qué es? ¿Qué fue eso? ¿Qué te salió? ¿Por qué? ¿Por qué me salen cosas agresivas? No sé Pero yo me estoy llenando aquí De cosas que Ja A ver Cosas deliciosas Cosas suculentas ¿Recuerdan que esto es? ¡Oh! ¡Eh! ¿Quién me pega? Creeper, creeper, creeper Cosas, cosas Explosión Me hace falta Una armadura Pero bueno, Sully ¿Qué andas haciendo? Es que me siguen ¡No! Lo siento ¡Ay! Sully ¿Qué? Ah, ok Te iba a decir No pusimos el Key Inventory Pero ya estaba Sí, gracias al cielo Que si no Ay, ay, ay Bueno, esto fuera Oye, si no puedo ir a uno Ay, ya pude Es que me iba a saltar unos Porque no sabía por dónde ir No me han dado bloques Por acá Ay, ay, ay A ver Ok, ya gané ¡No! Ay, ay ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No, no has ganado ¿No? No ¿Qué me falta entonces? Ya gané, ahora sí ¿Llegar al final? ¿Ese no es el final, Sully? ¡Oh, por Dios! ¡Uy! Esa pulsión ¿No es el final? Me queda ¡Ah! No puse otro point Hasta ahí abajo No Yo tampoco he puesto point ¡Hola, Sully! Digo ¡Hola, Lady! Lady Bag Lady Bag ¿Dónde estás tú? Estás hasta ahí abajo ¡Corriendo al lado tuyo! ¡Ay, ya te vi! ¿Está fuera? No has terminado Sully, mis diamantes Te volaste mis diamantes ¡Ah, ah, 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 ah! ¡No! No puedo saltar ahí Hay un hombre Hay un hombre demasiado grande, Nex Pues, te está esperando ¿Qué le hago? Cometelo ¡Me lo como! ¡No me cabe! Déjale, doy con el yoyo ¿Con el yoyo? ¡No voy a agarrar a yoyazos! Vale, perfecto Ya estoy yo acá abajo, ¿eh? Sí, está bien ¿Tú dónde estás? Aquí arriba Tratando de caer En esto Vale, ya pude Este, creo que ya Ahora sí Rompo todo esto ¡Oh! ¡No! ¡Pero me! ¡No puse spawn point! ¡Spawn point! ¡Sully! ¡Ah! ¡Que ladriche! Es verdad Las muertes Sully, tú llevas cinco Yo tres, ¿eh? ¿Y eso qué? Nada, nada ¡Ay! ¡Me caí! ¿Quién gana? ¿El que tenga más muertes? No, no El primero que llega al final El primero que llega Y no me han dado bloques Vale, vale Este es un mapa, chicos Para cuatro personas Pero como Solo estamos dos Pues sí Vale, uh A ver Vale, vale Sully Ah, que estás aquí Hay un señor aquí Que me molesta Míralo pues Vale Esto fuera Un cofre con Con una manzana Vale Uh Madre mía Hasta parkour tiene Esto, ¿eh? Me cago en el slime Este que me Tú sacaste un zombisote Que se pasó a mi lugar Mátalo No Era bueno ¿Era bueno? Sí Ah, bueno Pues todos no lo mates ¡Eh! Un lukichigan Morido ¿Esto qué es? Yellow here Ok Yo soy De hecho ¿What? Ah, ok Que aquí se cambia Azul y Todo negro Aquí tenemos que cambiar Hacia adentro, ¿eh? ¡Eh! ¿Cómo que hacia adentro? No entiendo ¿Qué? O sea, nos seguimos Tenemos que seguir por nuestro color Tú eres roja Y yo soy verde Ajá Y fíjate El color en dónde está Está adentro Ahora toca azul Que no, que no Que te tienes que pasar Para adentro Es que yo veo todo negro ¿Cómo? ¿Cómo que ves todo? ¡Me cago en el... ¿Por qué me está? A ver, a ver A ver, a ver A ver Respira A ver, a ver, a ver Manco, a ver Cuánta está 500 No, tú necesitas contar A esos dos millones Y a ver si se te quita ¿Por qué acabo de lanzar Un huevo de un... En serio, Zulia Acabo de lanzar Un huevo de un arco No, me mató Un lepisma feo ¡Nee! ¡Ah! ¿Por qué, Bami? Ya va a llorar Empieces de niña, eh Te reviento, Zulia Eh, pero bueno Que esté Luquizón Luquizón, zate Vamos a ver la princes ¡Oh! ¡Oh! Le voy a escutar todo A ver ahora ¿Cómo llegas, eh? Vale Eso quiero saber yo ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Nee! Pues ¿Qué? No, porque me rompiste mi espacio Me tienes miedo, ¿verdad? ¿Yo qué voy a romper? ¡Pero bueno! ¿Con qué choqué? ¡Ay! No lo sé ¡Ay, me caí en una cárcel! ¡Ay, ya morí! Zulia, que no Que no, que no Que tengo cofre Cosas invisibles Zulia, que haces muerta Pues me morí ¿Qué haces muerta? Pues me morí A ver, hacia acá me deja Es que no me deja No me deja No me deja lanzar ender Pero es que hay algo invisible Zulia Uy, hay que haber una rampa O algo así Estas raras ¡Ese caballo me cae mal! ¡Me tira de nuevo! ¡Quítate, quítate, quítate! En serio, esto Esto no ¡La, la, la! ¡La, la, la! Vale Muerto Y lo maté Y tú te salvaste Sí Zulia, es que Te da coraje Que yo me haya salvado Zulia, no puedo Me voy a hacerte para ti Porque no puedo pasar para allá ¡Ay, qué tramposo eres! ¡Ay, ay, ay! Es que voy a... ¡Ay, me metió lentito! ¡No, me metió lentito de esta cosa! Tú le pagaste, ¿verdad? Zulia, es que no puedo pasar aquí ¿Dónde? ¿En mi zona? ¿Y qué hago? ¿Me espero? Es que ve No puedo, no puedo ¿Qué hago? ¿Qué hago yo? No sé ¿Qué hago yo? Eh, sáltatelo Me voy a poner en creativo A ver si puedo Entrar así Vale, así Así puedo entrar Está lleno de Creepers Eh... Eh... Spawn point Vale, vale, vale Madre mía ¡Corre, corre, corre, corre! Creepers ¡Fuera! ¡Fuera! Vaya No puedo poner bloques Ni... ¡Ah! ¡Ah! Vale, vale ¿Cómo, cómo paso? Creeper, cállate No sé, yo me hago la misma pregunta Porque no tengo bloques No me puedo mover Yo no puedo lanzar enderpearls O sea, no puedo hacer nada No puedo moverme ¿Hasta aquí llega el mapa? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué pasó aquí? ¡Oh! Tira el X, no puedo ¿Y ahora qué hago? Acabo de tirar mi pico Zuli No sé Yo me estoy preguntando lo mismo No puedo pasar por aquí No, no se puede A ver Ponte el creativo para Ponte el creativo para romper las partes Donde no puedes pasar Y ya sigas rompiendo loquis Ay, ese loqui se me pasó Fue sin querer Vale, vale, vale ¿Y esto qué? Ahí está Vale, vale, vale Es que hay un montón de paredes Que no deben de ir Sí, que hay cosas invisibles A ver, voy a dejar aquí toda la porquería Que no necesite Ya tengo Es que todo Eso no lo quiero No, así en frente Next No, no debería de ir Esto, mira ¿Cuál? Ah, sí, es lo que te digo Es lo que te digo ¿Por qué me tiran todas estas cosas? No sé Yo también tengo un montón Pero bueno, Zuli Córrele Que es una carrera, eh Ay, no Espérate, espérate Pausa y volvemos Pausa y volvemos No, no hay pausa Que valga ¿Quién te se llama? No, otra vez Yo tengo que volver a poner Ya se me llenó otra vez De bloques raros Ah, que tengo que subir Vale, vale Madre mía Esta carrera está un poco larga Zuli Te rebasé en muertos Yo llevo 15 Eh, injusta ¿15? Yo llevo 15 Ah, que no puedo ¿Qué pasa? 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 ¿Quién me mata? Ya, ¿para qué? ¿Dónde, dónde? Me metí a una cosa Y luego aquí, ¿qué hago? Tienes que nadar Pero no hay nada Ah, sí Mira, los Lucky Blocks Están en el agua Es demasiado complicado Pero arriba ya no hay cosas raras Eh, ¿cómo que arriba? Ajá No sé, yo estoy adentro del agua No lo creo A ver Hay que Vale, yo estoy adentro del agua ¿Cómo lo rompemos ahí abajo del agua Si vamos a estar muriendo? ¿Qué pasó? No lo sé Ah, que me explotó algo Pero Como estoy abajo del agua No voy a morir Muy bien Ah, perfecto Ay, no ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué? Pues voy a morir Estoy en el agua Y me cae una cosa De esas raras En la cabeza A ver No sé si esto valga Bueno, lo voy a romper Por si acaso ¿Ok? Para que no me digan Next Te pasaste esos Lucky Si no lo rompiste Ahí están Rotos Rotos No tengo cómo salir de aquí ¿Cómo salir de dónde? Es que me estoy ahogando ¿Qué me hago? ¿Qué me hago? A ver O sea, no le voy al chiste A romper Lucky Abajo del agua Yo tampoco, pero Pero es lo que hay Ay, no ¿Ya ganaste? Aún no Aún no llego Oye, no tengo nada de armadura De armadura Ay, esto no me está gustando nada, eh Ay, mi amiga Me desespero No sé dónde A ver ¿Tú dónde vas? Otra vez me salió esto No me lo creo Aquí es que no puedo salir Ay, la Zuli Vale, ¿necesito romper todo esto? Es que está bien mal hecho esto ¿Por qué? Pues porque hay bugs Y porque hay bloques invisibles Y porque todo Ah, eso es de los bloques invisibles Sí, eh Está chafa eso Vale, tengo un montón de personas Lo voy a golpear Todo eso Ay No sé, pero Tengo una pequeña armadura Eh, hola ¿Qué, qué, qué, qué? No me lo creo ¿Qué? Pues me acabo de morir ¿Qué mató? Ah Es que en serio La, la, la A ver, esto fuera Ahí está Ahora sí Eh Eh, ¿por qué aquí tengo a Laura? Eh ¿Quién es esa? Linda Lois Laura Laureta Madre mía, pero bueno ¿Cómo que las Lauras Lauretas? ¿Pero qué te pasa? Que aquí me salieron muchas Muchas llamas con nombres de chicas Vale, a ver Que tengo que llegar otra vez hasta allá Se están ahogando todas aquí Hola Eh, no sirve mi balde de agua Que no me deja Ahí está Vale, a ver si te puedo rebasar No, espérate Pues no Creo que estás ahí a la izquierda En serio Qué complicado está este mapa Si alguien nos hace un mapa Sí, qué horror No los hagan tan, tan así No hagan abajo del agua Porque está horrible Sí, nos morimos Solice ahogado Oye, no aparecía Mi spawn point ¿Por qué? No sé Pero yo voy a poner uno aquí Vale Ay, me voy a hacer No, es que no me puedo hacer Tepe a ti ¿Cómo le hago? Eh, yo me vine corriendo Otra vez Pero yo estoy aquí En la esa cosa De los comandos Ah, LOL Pero LOL Tu spawn point No funcionó nada No, ninguno Eh, pues Hazte tepe si quieres Pues, pues ya qué Ay, no A ver Pero Ay, Néstito Esto no sirve Hay que tirarlo Pero A ver Te vas a tu A tu zona Es mi barrio Es mi barrio Allá es tu barrio Vale Pues bueno, a ver Oh, creo que Zuli Ya ni siquiera vayas Ya ni siquiera vayas Chan, 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 chan Chan, chan ¿Qué? Chan, chan, chan Chan, chan ¿Quién me está pegando? Adiós Ay, Néstor Es que yo me quedé hasta atrás ¿Qué pasó? Me había salido esta cosa Y no sé cómo no morí Ay, mira pues Oli Hola, gatito ¿Y cómo rayos Tienes una superarmadura? Pues así Pues así Sácame de aquí A ver, chicos He ganado Ya no tengo ni siquiera Enderpress para Para darte He ganado la carrera Vamos a ver qué tal nos va En En ¿El pvp? En el pvp ¿Por qué? En la carrera Ve otra vez No me guardo el point Qué asco Porque yo no tengo Armadura Pero bueno Eh, arena pvp Aquí está Vale, Zuli Tú me dices Eh, hola Hola Aquí están mis manzanas Vale, ¿me voy a mi zona verde? Uy Sí Uy, vale Me voy a preparar A ver Esto acá Esto acá Esto acuya Y vale Creo que ya está Con esto estaría bien Bueno, una Dos Tres Tres Vale Uy Uy Ay, ay, ay Ten, 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 ten Madre mía Que se rompió todo Eh, ¿dónde estás? Te veo, te veo, te veo Aquí Aquí, mareadas Aquí horriblemente Mareadas Vale, Zuli Ven aquí A mí me tocó una, Luqui Ven aquí No, no, no Ven tú Ven aquí A ver Me voy a comer esto Ven tú, ven tú Y ten Pero bueno, Zuli ¿Qué haces? ¡Zuli! Por nada ¿Qué? Zulina ha completado ¿Qué? ¿Qué completaste? ¡Completeo el desafío! ¡Soy la más pro! Quítate, manco Pero bueno A ver, Zuli ¿Qué tanto tienes tú, eh? Que no te mueres Ah, no, nada Soy Chida Ay, no Ay, no ¿Dónde estás? Ay, mira Se me quitó lo chido Se me quitó lo chido Ay Zuli, ven aquí ¿Dónde estás? Que no te veo ¿Cuánta partícula hay aquí? Ay, ay Ay, ay ¿Tú qué te pusiste? Que no te puedo dar nada Ah, estoy mareado ¿Qué me echaste? Te has embarazado, Nick Lo siento ¿Qué? ¿Qué me has hecho, Zuli? ¿Por qué me embarazas? Ay Ay, 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 ay Ay, me tiraste aquí ¿Cuántas de esas cosas tienes? Por favor ¿Ya? Por favor Ya, pues Que te mueras Muere tú ¿Por qué me quieres que lo muera yo, malo? Porque Sí No, Zuli No, Zuli Ni siquiera tienes armadura buena ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué sigues vivo? Pues es lo que me pregunto Es lo que me pregunto Ya, Zuli A ver Es que no tengo nada Ay, ay, ya no me acuerdo Qué buena pelea Ay, ay, qué buena pelea, Dios mío ¡Auxilio! ¡Me va a matar! ¿Cuántas manzanas de esas tienes, trampas? ¿Trampas por qué? Porque tienes demasiadas Yo no tenía tantas Pero si no te mueres ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¿Ves? Ya duraste demasiado Ven acá ¡Vete! 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 No, ven acá, gatito, gatito Gatito, gatito, gatito Madre mía, con las arañas ¡No, auxilio! Tu araña, vete de aquí ¡Ah! ¡Ah! Come manzana No, comas manzana ¿Dónde estás? ¿Cuánto te duran esas cosas? Aquí nada Pero bueno Zulia, en serio Es que no No te vas a morir ¿Por qué quieres que yo me muera? Pues para que sí Bueno, al menos yo gané la carrera Que era lo que valía ¡Ay! No, entonces ya no ¿Para qué peleas? Y esto no va a valer ¿Dónde estás? Deja de saltar como chango Como coneja A ver Saltar como chango, dice Como gata, pues Como Como Tú eres el gato Ah, que yo soy el gato Es verdad Zulia Ya estoy muerto ¿Qué? ¡Ah! Pues yo no veo tus cositas ahí en el suelo Mientras no las veo en el suelo Yo voy a seguir ¡Ah! Ya te puedes morir ¡Ah! ¿Qué pasó? Me caí Zuli, no vale ¿Por qué tú tienes tanta suerte? Ve cuántas cosas traías Y O sea, te echaste como 500 mil De esas cosas O sea Eso no vale Te voy a mandar una foto a Whatsapp Para que vea Para oír tu reacción en directo En el video No entiendo Pero bueno, chicos Te voy a mandar una foto de todo lo que tengo ¡Ah! A ver A ver Es que tienes como 800 mil cosas Ya ni siquiera caben Ah, pero no Eso da igual No, yo lo que Yo lo que O sea A lo que me refiero es que te salieron un montón de Pociones de estas Ah, sí Tenía Dos stacks Por eso te digo Imagínate Yo tenía seis Zulia, ¿me puedes dejar de matar? ¡Chicos! Vamos a dejar ya el episodio por aquí Ok Espero que les haya gustado Ya saben Si quieren ver más Hay otro episodio en el canal de Zulia Si nos quieren hacer un mapita Ya saben ¿Ok? También nos lo mandan Nos lo mandan a correo Si no saben mandarlo Pues le dicen a su papá Oye papá ¿Cómo le puedo mandar un correo a aquí? Y nuestro correo está en la descripción ¿Ok? Así que chicos Lo dejamos por aquí Les mandamos un saludo a todos Zulia Y bueno pues Parece ser que quedamos uno a uno Yo gané la carrera Y Zulia ganó el pvp Tenemos que desquietarnos en tu canal ¿Eh? Sí Pues bueno ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias.